El gobierno estatal arrancó como parte del Plan de Reestructura del Transporte Público la Cuenca 5 Carretera Colombia al entregar 15 nuevas unidades arrendadas y que serán operadas por el Grupo Lascano en el norte de la zona metropolitana de Monterrey. En este caso son las primeras 15 unidades que el Grupo Lascano va a entrar el pago por kilómetro, pero vienen otras 25 muy próximamente y luego vienen más unidades de forma que cada semana vamos a estar inaugurando una ruta de aquí a finales de este año para que se incorporen estas 2 mil unidades que esperemos que ahora sí al final del año nos alivien un poquito el tema de los tiempos de espera de los usuarios.